La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones quieren acabar con la televisión comunitaria. Después de realizar cinco foros por todo el país en el que nos ofrecieron el oro y el moro, ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todos le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La Televisión Comunitaria, con su canal de producción, es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social, convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La Televisión Comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La Televisión Comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra Constitución Política y ahora nos la quieren arrebatar. La Televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la Televisión Comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia Imagen y Voz de la Comunidad Imagen y Voz de la Comunidad De nuevo le damos la bienvenida a nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos los principales sucesos de nuestro municipio. Soy Paola Hoyos y estos son nuestros titulares. Granada se unió al proyecto de Cornare Banco 2. Caninos y felinos del municipio recibieron la vacuna antirrábica. Conozca el estado en el que se encuentra el asilo. Finca Tierra Viva es arborizada y recibirá mantenimiento. No se pierda la historia del señor Arnoldo Castaño. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Granada se unió al proyecto Banco 2 de la Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare. En Granada, el 25 de junio, se hizo el lanzamiento del programa Banco 2 de Cornare para la subregión Bosques, con el que se pretende unir esfuerzos de ciudadanos, empresas e instituciones de la región y el país que quieran compensar a los campesinos el cuidado del medio ambiente. El proyecto también es denominado el Banco Ambiental de los Campesinos. El Banco 2 nace de escuchar a los campesinos, de escuchar a las comunidades. A Cornare llegan cantidades de campesinos diciendo que me decomisaron la madera, que la policía le comisó, que Cornare le comisó. Y cuando vamos a esas comunidades nos encontramos que son campesinos que no tienen ninguna otra opción de vida. Y entonces, como Estado decimos, la ley dice que hay que decomisarlos, pero la realidad social es otra. Son campesinos que no tienen otras opciones, no tienen otras alternativas. Y eso es lo que hace que se crea, que nazca Banco 2. Y es decirles, señores, si la ley no les permite tocar su bosque, si la ley dice que tienen que conservar las microcuencas, pues entonces también seamos justos. Paguémosle para que puedan seguirlo conservando y que tengan una alternativa de vida, porque con pobreza no podemos hablar de medio ambiente. Tanto los mandatarios de las diferentes localidades, como los campesinos de los municipios que componen la zona de bosques, ven un gran futuro en el proyecto, pues aparte de contribuir con el cuidado del medio ambiente, se generan recursos para sus comunidades. A mí me parece muy importante porque hay comunidades que son muy pobres y tienen las finquitas en las bocatomas y no tienen otra forma sino que explotar las bocatomas. Entonces así es una forma de ellos mismos cuidar las bocatomas para el beneficio de todas las comunidades. Pues el proyecto me parece muy interesante, porque me parece que ya era hora que Cornare recompensara a los campesinos que viven prácticamente de la madera, porque les habían prohibido, pues, la tala de árboles, pero no había un incentivo y ya me parecía a mí muy importante esto, que en este momento ya comiencen a dar un pequeño incentivo a las comunidades que viven de la madera. A mí este proyecto me parece muy importante porque le da economía a nuestros campesinos y es un sustento de todas las instituciones, es un sustento para sus familias y es un sustento para cuidar el medio ambiente y los abastecimientos de los acueductos veredales. Banco 2, entonces, se constituye en una de las grandes apuestas en la protección del medio ambiente, donde a través del aporte que hacen nuestros campesinos y la contraprestación por parte del banco de servicios nos va a permitir que ellos tengan mayor sensibilidad y les permita aportar ingresos para el beneficio de cada una de las familias y también para que nuevamente se retome ese proyecto de vida y ese proyecto que tenemos todos los alcaldes de la región en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. El municipio se quiso vincular a esta iniciativa de coronar el Banco 2, es porque es una alternativa que se le puede ofrecer a los campesinos para evitar que sigan talando el bosque y despidando las fuentes hídricas del municipio. Va a permitir mejorar la calidad de vida de muchos campesinos e igualmente la conservación del bosque a través de captura de dióxido de carbono, se le va a pagar al campesino 600 mil pesos por mínimo 3 hectáreas para que este conserve el bosque y de esta manera genere ingresos y se evite el uso irracional del recurso bosque. Yo pienso que el programa es válido toda vez que le apunta a incentivar a los campesinos que tienen predios en las zonas donde se produce el agua que surta de los acueductos de las veredas, de los corregimientos y de las cabeceras municipales. El proyecto es válido porque la filosofía es darle un incentivo a estos campesinos que no tiene otra opción de sustento para sus familias, sino explotar el área donde se produce el agua. Entonces es muy válida la propuesta y hay que apoyarla y hay que afianzarla. Cada campesino recibirá 600 mil pesos mensuales por 3 hectáreas conservadas. Al año serían 7 millones 200 mil, de los cuales el 60% del valor se entrega en plata y el 40 será para un proyecto productivo para la familia beneficiada. En la medida en que las comunidades, las personas, las empresas vean que el recurso está llegando a donde es, que el campesino efectivamente reciba ese recurso, de que los campesinos cumplan ese compromiso de no seguir haciendo tal indiscriminada, con seguridad el proyecto va a estar en el tiempo. Lo más grave y lo que más demotiva es cuando solamente una parte cumple, pero cuando aquí todos los campesinos que están recibiendo un beneficio y una paga por la conservación de su bosque y a su vez eso lo cumplan y que esa platica sea bien manejada y que llegue a donde es, con seguridad va a permanecer. Inicialmente para el municipio de San Luis, pues vamos a tener 5 campesinos inscritos, pero la idea es crecer, es implementar recursos que tenemos desde el prediar y para el año siguiente, Dios mediante, vamos a presupuestar algunos recursos que permitan crecer en esa bolsa de bosque, porque lo que se trata aquí es de conservar el bosque a través de los servicios ambientales que van a permitir sostener el recurso hídrico. San Francisco es uno de los municipios afectados enormemente por la deforestación y por la tala de nuestros bosques. Tenemos el recurso natural y tenemos también entonces el interés, la motivación, la sensibilidad por lo que es todos estos temas de protección del medio ambiente. Los alcaldes de San Francisco, San Luis, Cocornao, Puerto Triunfo, Granada y el director de Cornare firmaron un acta en la que se oficializa su vinculación y apoyo al proyecto. Inicialmente son 30 familias las beneficiadas de manera directa, pero la corporación aspira al terminar el 2013 llegar a 100 familias beneficiadas y serán aquellas que han vivido de la extracción ilegal de madera, que estén en zonas de reserva ambiental, en nacimientos de aguas y familias de los niveles 1, 2 y 3 del SIDEN. Caninos y felinos mayores de tres meses recibieron la vacuna antirrábica de forma gratuita. El día 22 de junio se realizó en el municipio una jornada de vacunación antirrábica programada por la Secretaría Seccional de Salud, con el apoyo de la Dirección Local de Salud y de la Administración Municipal. Todos los años la gobernación realiza como mínimo una jornada de vacunación, se está institucionalizando para realizarla en los meses de junio, entonces invitamos a toda la comunidad de la zona urbana para que en estas fechas se vincule. Igualmente la gobernación aproximadamente meses de agosto-septiembre realiza la jornada de vacunación en toda la zona rural. Estamos vacunando todos los perros y gatos mayores de tres meses contra la rabia. Esta jornada es institucional y se realiza todos los años a nivel departamental y nacional. Hubo participación activa por parte de los granadinos, quienes se acercaron y llevaron sus mascotas. La jornada se desarrolló en el parque principal del municipio, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La causa y motivo de esta noble causa es atender los animales, tanto los perros de la calle como los que podamos encontrar en casas, rincas, con motivo de la vacunación contra la rabia de estos animales, para que no tengamos tropiezo ni en la calle ni en las casas. A las personas que no han vacunado a sus animalitos, por favor, hacelos llegar, traerlos, tener su carnet de vacunación al día y en cada jornada traerlos. Bueno, mi nombre es Caterine Montoya, un perrita se llama Mali, tiene 12 meses, es una labradora dorada, ella tiene todas las vacunas al día y pues siempre, pues, cada vez que puedo, la traigo a estas jornadas de vacunación porque me parece que es muy importante porque los perritos están saludables, se mantienen sanitos y son muy lindos, vea qué hermosura de perro. Invitamos a toda la comunidad para que cada que ejecutemos estas campañas se vinculen a ellas. La vacunación de las mascotas es demasiado importante porque toda mascota, perro o gato que no se ha vacunado contra la rabia ante cualquier evento de accidente rábico en el cual estén involucrados, la persona víctima de la mordedura se tendría que someter a un tratamiento antirrábico humano, lo que es molesto y no es lo más apropiado para una persona si el animal no tiene comprobado que tenga rabia. Esta jornada es institucional y se hace todos los años a nivel departamental y nacional. La vacuna antirrábica se aplica con el propósito de prevenir la rabia en perros y gatos y con ello evitar su posible transmisión a los humanos en caso de que sean mordidos por un animal sin vacunar. La vacuna antirrábica se aplica con el animal sin vacunar. Esta producción llega a ustedes gracias al colectivo de comunicaciones de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada con el apoyo de nuestras cooperativas Co-Granada y Co-Creapam. Papi, ¿y tú sí estás ahorrando para nuestro futuro? Claro que sí, mi amor. Nosotros ahorramos en Creapam. El progreso está contigo en Creapam. Durante 50 años, Co-Granada ha estado dando crédito a sus proyectos Seguridad a los ahorros y un presente con futuro. Co-Granada, Co-Granada Visite nuestra web, Co-Granada.com Vigilado Super Solidaria Inscrita a Pocacop Aplica condiciones y restricciones Aplica condiciones Conferm Polines Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todos le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La televisión comunitaria con su canal de producción es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social, convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La televisión comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La televisión comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra constitución política y ahora nos la quieren arrebatar. La televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la televisión comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Traemos imágenes del Centro de Bienestar del Anciano. Conozca el estado en el que se encuentra este lugar. Yo también tuve veinte años sin corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso desde la ciudad de mis ardorosos años. Ni lo pasan hoy la vida sin que me haga bien ni daño. Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Por eso desde la ciudad de mis ardorosos años. Ni lo pasan hoy la vida. Sin que me haga bien ni daño. Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años. Estoy aquí en el Centro de Bienestar del Anciano San José de Granada hace dos meses. Muy contenta, muy entusiasmada y con muchos deseos de sacar nuevos proyectos en favor del CBA. En estos momentos somos tres religiosas. La hermana Olivia Castaño Zuluaga es la animadora de la casa. La hermana Angélica Ramírez, la hermana Gladys. Y nos acompañan por mes y medio dos misioneras de Jumicé. Les compartimos que el CBA tiene veinte abuelitos en estos momentos. Hay muchas peticiones de ingresos pero no se ha podido aceptar. Porque las condiciones de infraestructura no nos dan como para tenerlos bien. La hermana Gladys Alzate nos cuenta sobre la situación por la que pasa el asilo municipal. Además, conozcamos sobre el estado de las instalaciones de este lugar. Que brinda refugio a nuestros adultos mayores. Bueno, no sé mucho de la situación anterior. Pero se puede observar como una falla geológica porque hay tarjaduras y los servicios sanitarios, las habitaciones presentan mucha humedad. O la infraestructura pues está como muy averiada. No sé la razón, pero vemos la necesidad de llamar a la comunidad. Hemos enviado carta a CREAFAM que ya nos respondió positivamente. Pero la situación es de muchos millones. Hacemos un llamado a todas las personas que se quieran vincular con esta obra de la reconstrucción o el acomodamiento del CBA. Para que quede un sitio digno para nuestros abuelos. Y que sea un orgullo, un patrimonio de Granada. Una comunidad pujante, una comunidad muy solidaria. De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alba ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca del mismo ideal formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. La dirección del Centro de Bienestar del Anciano agradece a todos los benefactores de este, quienes han aportado para los trabajos de remodelación y mantenimiento que se hacen en este lugar. Como lo vemos en las imágenes, todavía se hacen necesarios trabajos para mejorar este espacio, donde viven personas especiales, que también fueron niños, tuvieron 20 años como lo dice la canción, y que ahora necesitan del apoyo y cariño de todos. Cada aporte, por pequeño que sea, sumará para lograr el bienestar de los abuelos que allí viven. ¿A quién engañas? Bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho. Dijo, tienes razón hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arao, y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por todos y a otros por liberales, pero eso que importa abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males, solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones esos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos, y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprendí a odiar hasta quién fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ustedes pueden ver nuestro noticiero todos los domingos a las 11 de la mañana. También lo pueden encontrar en nuestra página web www.desdegranada.com o en el canal YouTube desde Granada TV. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. www.desdegranada.com Cooperativa de ahorro y crédito, cogranada. Crecemos para servirte. Más de 40 años de servicio, garantizan nuestra solidez. Cooperativa de ahorro y crédito, cogranada. Con Granada. Visite nuestra página web www.creafan.com El progreso está contigo en Creafan. Cooperativa Creafan. Crédito, recreación y ahorro familiar. Vigilada SuperSolidaria. Inscrita a FOCACOP. www.creafan.com Progreso está contigo en Creafan. Veja la primera. ¡Gracias! La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones quieren acabar con la televisión comunitaria. Después de realizar cinco foros por todo el país en el que nos ofrecieron el oro y el moro, ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todos le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La televisión comunitaria con su canal de producción es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social, convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La televisión comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La televisión comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra constitución política y ahora nos la quieren arrebatar. La televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la televisión comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Asociaciones de víctimas trabajan en la arborización y mantenimiento de la finca Tierra Viva. El viernes 21 de junio, estudiantes de El Sena, asociados de Aso Vida y Aso Desplazados, participaron en convite para la arborización de Tierra Viva. La intención entonces es aprovechar que la corporación ha contribuido con 3.000 árboles de chachafruto, de quiebra barrigo y otros para iniciar a recuperar todas las partes más destruidas o más dañadas de aquí de Tierra Viva. Para arborizar sobre todo toda la parte de linderos con cercos vivos en general. Todo esto hace parte pues entonces de una jornada de apropiamiento de Tierra Viva. El objetivo es recuperar todos los espacios de la finca, tanto las zonas verdes como las edificaciones con las que se cuentan y que están en mal estado. Para eso ya contamos con 8 millones de pesos de la gobernación de Antioquia a través de iniciativas comunitarias. El proceso de iniciativas comunitarias nos va a permitir entonces aportar con la mano de obra y por parte de las asociaciones y los materiales con estos recursos. 15 mujeres iniciarán un proceso de siembra de huertas y animales de galpón. Igualmente varios procesos, las víctimas de mina iniciarán un proceso de ganadería. Iniciarán con tres vacas, en principio tres ataditos y de esa forma para iniciar el tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria de cada familia. Igualmente entonces estamos hablando ya en el SENA para las distintas capacitaciones que se puedan dar y que para lo que haya posibilidad de hacer con la seccional de oriente. La participación de los ganadinos ha sido muy buena. Personas que entienden que se deben trabajar unidos por lo que les pertenece y por la naturaleza. La convocatoria se ha hecho a través de las organizaciones sociales, a través de los mismos estudiantes del SENA, sobre todo los de sistemas de gestión ambiental, la tecnología de sistemas de gestión ambiental y a través de la parroquia quien se ha involucrado también en esta campaña, sobre todo desde la convocatoria. A la actividad del día de hoy me motivó que es un trabajo de la comunidad, es como hacer, marcar territorio por parte de la comunidad en algo que es parte o que es propiedad de ella. Me motivó a venir que, pues porque se trataba de que era a florestar. ¿Y qué le parece esta idea de venir a plantar acá los árboles de don Pedro? Pues me parece más bien buena. Sí. Sí, porque uno está aumentando, con la siembra de los árboles le está aumentando las aguas. ¿Por qué viene? Porque hay que sembrar árboles, hay que ver que la naturaleza se está dañando. Y por eso hemos venido acá para sembrar árboles, para que sea más bonito Tierra Viva, para que la gente vuelva otra vez a visitar Tierra Viva, otra vez a volver a la casa de Tierra Viva, que es porque mucha gente no la conoce y por eso es bueno que vengan aquí. Estoy muy feliz con esto, que la gente haya venido también y haya atendido el llamado y se apropie de este terreno que es de los desplazados, pero es de toda la comunidad. La respuesta ha sido muy buena, los estudiantes son muy animados, los señores de las asociaciones también y las señoras muy animadas, están haciendo el sancocho. Esperamos que esta jornada sea fructífera en el día de hoy. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te da, en medio del alma, vengan a la ayuda, vengan a�elfar. Tiene un caído, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos y señor oigo ese grito, vive el recuerdo, corre en mi sangre. Ahora veamos la crónica del señor Arnoldo Castaño, peluquero granadino desde hace más de 50 años. Los distintos oficios que realizan las personas a diario los podemos ver por las calles de Granada. Hombres y mujeres laboriosas que trabajan con empeño y vulgor. Hoy destacaremos a un hombre que ha dedicado su vida a las tijeras y máquinas. El es Don Arnoldo Castaño Gómez, un granadino de cuna que ha dedicado 58 de sus casi 74 años de vida a la peluquería. Nací el 8 de noviembre de 1939 en Granada, Antioquia. Soy José María Castaño e Isabel Emilia Gómez. Hemos cinco hermanos. Como dices, el mayor, ¿qué hermano viene ese? No, soy el segundo. Hay otro mayor. Pues cuando eso en esa época era todo muy dificultoso porque no había vías de acceso para ninguna parte, el trabajo era muy duro. La situación económica de uno pues era muy mala, como se dice. Trabajos fuertes, duros. Caminadas muy largas también, le tocaban a uno. ¿Cuándo hizo primaria acá en Granada? No, yo estudié, simplemente estudié hasta, apenas empecé el tercero de primaria en el campo. Estudié en la escuela de la Onda Arriba, con la profesora Clara Hoyos, que no hay muchos días murió. Me casé en el... A ver, así. De pronto aquí está la fecha más exacta. Mire, usted que tiene más buenas vistas, a ver. Claro que esas gollas de ahora de los 50 años de matrimonio. Hay como 50, 52 años que me casé. 50, 09. Me parece que va en el 62. O sea que usted se casó por allá por... El 61 o 62. El 61 se casó usted. Ah, bien. El 30 de septiembre del 61. 20 de septiembre del 61. Cuéntanos el nombre de su esposa, cuántos hijos estuvo con ella, cuántos nietos tiene ahora. Bueno, la esposa se llama soy la rosa Giraldo. Ocho hijos. Hay uno que se mató en un accidente. Me dejó dos nietos, son los nietos que vienen ahí con nosotros ahora. Don Arnoldo, como muchos de los hombres de su época, dedicó su vida a trabajar, a realizar los oficios del campo, a rebuscar, como él mejor lo diría, la plata, para tener sus cosas y colaborar en su hogar. Pues más que todo me dediqué a ayudarle a mi papá. Trabajos materiales, matonas, cargadas de basura, sembrar maíz, ríos, pues trabajos así. Ah, y ya en la edad de los 15 o 16 años, pues ya veía que yo necesitaba como una media retica. Algo que me produjera platica. Por eso le pedí yo a un Arnoldo que me largara maíz, para menudiar en la plaza. Eso era lo que le daba, pues, me daba una bagatela, poquitito. No, aquí había mucha gente que vendía maíz en esa época. Uy, por Dios. Por eso, entonces, por eso, ahí daban junta, amigo, de Alasarque, Horacio Huayco, los llamaban a él, Ramón Canastro. Unos Noreñas, había muchísimos quienes vendieran maíz en esa época. Acá en el pueblo. ¿Usted con eso le iba bien, le daba, pues, para sostenerse, para tener la renta? No, para tomar refresquito y quiera. Devolvámonos en el tiempo y lleguemos a 1955 Es por este año cuando Don Arnoldo a sus 16 años de vida Decide iniciar como peluquero No, yo empecé por ahí hace, que a ella empezaba Pues sí monté la peluquería hace 53 años Pero había empezado desde mucho antes a practicar Para que ponganle unos 56 años que tengo en la peluquería Hay por ahí unos 58 años más o menos Empecé a motilar peladitos por ahí, pequeñitos Y a trasquilarlos, a dañarlos de una extraña manera Pero se iba practicando ¿Cómo fue eso Don Arnoldo de aprender? ¿Por qué decidió meterte en el oficio de la peluquería? ¿Quién te dijo a quién aprendió, a quién aprendió su oficio de ser peluquero? ¿Cómo fue montar su primera peluquería? Cuéntanos eso Don Arnoldo de la peluquería Pues claro que, cuando yo trabajaba con una tijera y una peinilla y una barbera Pero así empecé yo Y ahí fue cuando ya decidí montar la peluquería Ahí sí mandé hacer la silla, la mesa Y comprar espejo, equipos, máquinas, barberas Y sábanas, cuando yo llamaba sábanas no sería paño y no sábanas Don Arnoldo entonces, para la década de los 60 Montó una peluquería en compañía de cuatro amigos más Para ese tiempo, eran unos 25 peluqueros que laboraban en Granada De las cinco personas que montaron en esa peluquería Entre ellas Don Arnoldo, solo viven dos personas Nuestro peluquero, de quien hablamos hoy Y Don Roberto Duque Que vive en la ciudad de Cali, pero ya no ejerce este oficio ¿Quién te dijo que se te montó la peluquería con cinco amigos suyos? ¿Cierto? Pues que entre cinco peluqueros montaron en la peluquería Que tenía que pagar diez pesos mensuales de adiendo Que acabaron de tocar dos pesitos Cuénteme esa historia Y cuénteme también cuántos peluqueros había cuando estaba en Granada ¿Quién fue uno de los primeros peluqueros? Bueno, le voy a contar la historia del local donde yo trabajaba Que era el gimnado Raba de la Maya El abuelito de Nelron Amaya Ahí exactamente donde está la casa de Nelron En el primer piso era donde yo trabajaba la peluquería Empecé a trabajar la peluquería Éramos cinco compañeros Que trabajábamos ahí Que era el gimnado Juancho Huete César Cayura que llamaban Don Tulio Zuluaga Y Roberto Duque Y yo Son los que empezamos a trabajar ahí ¿Cómo llegó el oficio de la peluquería que hay en Granada? ¿Quiénes fueron las primeras familias que empezaron con esto? Los primeros que empezaron aquí en Granada Fue los Zuluagas Don Asianzano Zuluaga Que fue el papá de Santiago Zuluaga Y de Don José Ángel Zuluaga Allá trabajaba un señor Juancho Huete con ellos Y cuando lo tenían era la peluquería de los Zuluagas Pero era el café de los Zuluagas también Porque para el fondo tenían un café Donde vendían tinto Y iba la gente a tomar tinto allá Allá entraba Roduro Julio Maraca Ah no, yo seguí trabajando ahí en ese local Ahí en ese local trabajé 14 años Hasta que ya hubo que desocupar el local Ah bueno, en esa época Empecé a trabajar a 30 centavos Imagínese A 30 centavos se cobraba la motilada A ver, se cobraba la motilada 30 centavos ¿Ahorita cuánto cobra usted por una motilada en la actualidad? En la actualidad estoy cobrando 3 mil Pero cuando era, como le digo Eran dos pesos de arrendo que hay que pagar Y al principio Que monté la peluquería Cada uno con el lleno de los dos pesos en el mes Le daba dificultad para con el lleno de los dos pesos Porque uno ser rentable es muy duro Pero como yo no tenía ninguna obligación Pues era muy diferente la cosa Siempre trabajaba los fines de semana Nada más los domingos Que trabajaba en la época ¿Y el resto usted qué hacía así en semana? No, me iba para la venga Con mi papá a trabajar materialmente Sonido de discussions Sonido de shower ¡Gracias! ¡Gracias! Me arrancaba, se quemaba, le arrancaba o no era arrancado, que eso le apestaba el pelo, que no sé cuántas y bueno, que no le daban mutilar con eléctrica, que eso no, que eso era mala cosa, que eso quemaba el pelo. Hasta que de pronto fue entrando en conciencia de la gente que no era así como decían. Y ya hoy en día tiene que ser pura máquina eléctrica y no hay nada. Bueno, les voy a empezar a mostrar las máquinas manuales con las que trabajaba hace por ahí unos 56 años. Mira, estas son las máquinas manuales, está yendo bien. Esta es la para descargar un poquito. Y esta es la pulidora. Estas máquinas tienen más o menos aproximadamente por ahí unos 50 años. Pero estas máquinas, ¿cuánto se empezó a mutilar entonces? Pues, por lo menos parecida a estas, porque las que yo tenía, las que tenía yo en esa época, me la robaron en la toma guerrillera. Y se perdió todo. Y ahorita cuéntanos un poquito de que estas máquinas, ¿cuáles fueron las que se pasaron ya para seguir ejerciendo el oficio de peluquera? De estas máquinas ya pasó a las eléctricas. En un principio era la, la máquina, la peluquera era hosto. La, la, la eléctrica. Pero ya hoy es el, hay muchas calidades de máquina, pero ya es la profesional la que se trabaja con ellas. Bueno, enséñenos una máquina eléctrica, más o menos cómo funciona, qué, qué cuchillas tiene. Bueno, las, las guías que tiene esto, tienen guías hasta, hasta el número 8. Les voy a mostrarles cómo se trabaja con esto. Esta es la cuchilla, la, la cero. Acá, de acuerdo al corte que uno vaya a hacer, le coloca el número que corresponde. Por ejemplo, esta es la 2. Se le coloca acá. Y se prende la máquina. Entonces, con esta se va manipulando. Se va trabajando. Y después, le colocamos la cuchilla otra vez. Y el puli. Con la, con la cera. O con la juguidora, con la patillera. ¿Cuál es la patillera, don Armando? La patillera es esta pequeña. Que esto anteriormente no es utilizado. Ya hoy en día, por lo regular en toda peluquería, existe esta, esta maquinita. También tiene sus guías. Que también sirve para, para descargar. Por ejemplo, esta es la 1, la 2. Que también se le puede colocar acá. Lo mismo que a la otra. También trabaja lo mismo. Y también tiene la 1, la 3, la 4. Entonces hay varias guías. ¿Cuántas guías tiene esa patillera? Tiene 4 guías. Esta es la 1. La 2. La 3 y la 4. La 2. La 2. Entonces, de acuerdo a la motilada. Que se vaya a hacer también. Porque siempre hay motiladas más difíciles que otras. Y así es más pulimiento. En cambio, si uno llega y le coloca la, la cuchilla. Que sea con una sola cuchilla directamente. Por ejemplo, con la 1. Estaba viendo que le colocó la 1. De una con todas. Pero ya de pronto, que empiecen que la, la 1 y la 2. O la, la 1 y la 4. En fin, sucesivamente. De acuerdo a los números que, el que sigue es el cliente. Uno tiene que motilar al cliente de acuerdo a como él quiera. Bueno, esta fue la primer mesa que tuve en mi vida. Cuando monté la peluquería. Pues yo practiqué por ahí unos 3 años antes de montar peluquería. Yo practicaba en el campo. Y luego mandé a hacer el cable para la peluquería. Y esta fue la mesa que mandé a hacer para esa peluquería. La peluquería en su época. Era un oficio exclusivo para los hombres. Las mujeres lo ejercían esta. No habían salones de belleza. Y un arroz es testigo fiel de como los años fueron cambiando. Y las distintas modas fueron marcando cada época. El cambio, el cambio es enorme, mejor dicho. Porque cuando eso la gente no utilizaba ni un solo corte. Y era cada 15 o 20 días la motilada. Por eso es que hay un corte que él llama. El corte antiguo. Que es el que más o menos el que le dije yo a este. Que motilar era. Pero después entró la idea la gente. De darse crecer el pelo también. Que nadie dejaría motilar. también estuvo mal porque todo el mundo lloraba los pelos larguísimos hasta que volvió y entró la idea pero ya hoy en día hay muchas ideas o sea muchos estilos de motilada que eso es lo más que todo es en la juventud en la gente adulta no es tanto, si de pronto hay un poquito de ciencia de pronto que a lo argentino que un poquito oscurito algo así pero lo que es la juventud india que el siete que el longuito que el desvanecido que a lo militar bueno, hay muchos muchas formas de motilado usted don Arnoldo solamente motila lo clásico usted también si viene un joven y le dice que le hagan un guito usted se lo hace lo que pueda hacerlo lo hago si hay cortes que en verdad antes de uno pues de pronto si escapan a verlos pero no me vacinan mucho en la época de la violencia a este hombre al igual que a todos los granadinos le tocó padecer duras experiencias perder pertenencias desplazarse pero él volvió rápidamente a su pueblo natal y jugó un papel importante pero poco reconocido en la reconstrucción de Granada me tocó sí, verdaderamente toda la violencia por acá cuando es rudo se fueron todos los peluqueros hasta yo me vi pero porque cuando la toma guerrillera aquí a mí los amalacres me tocaban acá pero la toma guerrillera no me tocó porque había estado en Cali había llegado a Cali en unos días pero sí ya me quedé por allá como desplazado porque allá me di cuenta por la televisión como había quedado destruido todo esto que el local donde yo trabajaba que era aquí junto de aquí junto del Banco Agrario eso lo destruyeron todo y yo dije pues ya perdí todo allá todo mientras le perdió allá me di cuenta del gobernador que estuvo por acá andando por las calles y prometiendo de a 500 mil como de a 520 mil pesos a todos los que habían perdido en la toma guerrillera pero resulta que yo me quedé por allá unos como cuatro meses y después cuando vine acá ya no me querían dar nada para mí pues la cosa fue muy muy dura en esa época porque a mí me dejaron solo aquí todos los peluqueros peluqueras y todos ya fueron todo el mundo se desplazó de aquí cuando yo vine de Cali encontré a la gente desesperada aquí que a ver que no hay que nos motile que venga motile sin herramienta ni local ni nada nada con que trabajar la misma comunidad me ayudó a conseguir conseguir máquinas prestadas tigeras prestadas de todo prestado y me puse a trabajar y ya la gente no que cuidado se va y nos deja por aquí pues tuve un apoyo único para que no me voy a dar único tuve un apoyo de todo el mundo que no los fuera solo aquí que como así y me fui quedando me quedé por aquí y pasé toda la violencia trabajando aquí y en la venca pero cuando me tocó anidar mucho con los locales porque como cuando vine no tenía local yo me metía en cualquier parterita y me iba viendo aprovechando que tenía unos pelos de más decidí como se dice ponerle la cabeza a Don Arnoldo que con tijeras y máquinas demostró que es capaz de seguir los caprichos de un joven al momento de realizar un corte esta es la rey que se debe utilizar para esta máquina hay que pintarlas varias veces desde el trabajo que uno vaya teniendo mira y se quiere más descargado así pero usted quiere todo pareo por detrás también así sí es normal aquí como se ve la línea está por aquí está más descargado y por aquí por aquí está más peludito pero la parte de este tiene que quiere que hay más peludito aquí listo usted quiere un corte como el número 7 aquí acá no vamos en el número 7 está el 7 y ahora vamos con la pastillera que acaba de pulir mejor todavía la máquina chiquita ahora vea que hay otra cosa también la ve por ejemplo como usted no se afeita usted le gusta la patilla la patilla al hilito entonces no se puede recartar la patilla exacto porque tiene que lo mismo aquí por lo mismo de la brevedad un poquito y ahora como se ve bueno así quedamos bien así quedamos bien rápido me gustó apenas y barato solamente 3.000 pesos me voy a devolver por 3.000 pesos y eso es todo esta fue la historia de don arnoldo un hombre de más de 70 años que en sus ojos verdes refleja ya algo de cansancio pero también la esperanza y la fuerza para seguir trabajando un personaje lleno de carisma y sonrisas que a punta empírica emprendió su carrera de peluquero la cual lleva ya muchas décadas ejerciendo pronto estaremos nuevamente con ustedes para darles a conocer más historias de vida para llevarles más relatos de hombres y mujeres que como don arnoldo realizan labores que muchas veces no resaltamos lo suficiente hemos llegado al final de nuestra emisión quédese con toda la programación que tiene nuestro canal local VAUS TV hasta pronto Durante 50 años COGRANADA ha estado dando crédito a sus proyectos seguridad a los ahorros y un presente con futuro COGRANADA COGRANADA Visita nuestra web COGRANADA.COM Vigilado Super Solidaria Inscrita a Pocacop Aplica condiciones y restricciones Existe un lugar donde los sueños se hacen realidad Con tu familia encontrarás Ahorro que... Papi ¿Y tú si estás ahorrando para nuestro futuro? Claro que sí mi amor Nosotros ahorramos en CreaFan El progreso está contigo En CreaFan En CreaFan En CreaFan Y por unaagaloga Y por tres con mantillas En Attắng Y porgré En CreaFan Y por 가 differ En May En CreaFan Y por derecha Y por due Light ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de realizar cinco foros por todo el país en el que nos ofrecieron el oro y el moro, ahora expiden un acto administrativo contrario a los intereses ciudadanos. Ahora, con la expedición de la resolución 433 de 15 de abril de 2013, quieren que los ciudadanos todos le paguen el servicio de televisión a precios altos al hombre más rico del mundo. La televisión comunitaria con su canal de producción es el puente de comunicación con los ciudadanos, lo que nos permite ver sus expresiones culturales, artísticas, religiosas. Es el canal informativo y de servicio social, convirtiéndolo en un auténtico espacio de expresión local. La televisión comunitaria es suya. Usted decide cuál es la programación y también decide cuánto puede pagar. La televisión comunitaria es nuestro derecho a las comunicaciones tal como está previsto en nuestra constitución política y ahora nos la quieren arrebatar. La televisión es un servicio público y los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestro canal y nuestra televisión. Le exigimos a la Autoridad Nacional de Televisión y al Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones la derogatoria inmediata de la resolución 433 de 2013 para que la televisión comunitaria viva en el gobierno de la prosperidad democrática. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Imagen y voz de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.